Adelantar en los hogares acuerdos de paz, revisar las funciones que tendrá la Comisión de Paz que pretende conformar el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, y solicitarle al Procurador General una jornada de trabajo con el equipo que adelantó la evaluación para escalafonar a los departamentos, fueron las propuestas del Gobernador de Rizaralda, Carlos Alberto Botero López, en el 14º Encuentro de Gobernadores y Gobernadoras por la Infancia, la Adolescencia y la Juventud, Hechos y Derechos, que se cumplió en Ibagué en el Departamento del Tolima. La verdad es que lo que se busca por parte de la Procuraduría General de la Nación de la Federación de Departamentos es trabajar constantemente, haciendo una vigilancia completa y constante de cómo estamos en el departamento en materia de cuidar la infancia, la adolescencia y la juventud, sabemos que es el presente y el futuro de este país, así que todos tenemos que seguir trabajando en ese entorno y ojalá estas cumbres que se hacen prácticamente cada seis meses, pues lleguen nuevamente a demostrar que el país sí puede progresar en este sentido y estamos haciéndolo de una forma mancomunada y uniforme en los departamentos del país. El mandatario aprovechó este escenario para reiterarle al Gobierno Nacional y a los integrantes de la Federación Nacional de Departamentos la importancia de adelantar en los hogares los acuerdos de paz, porque un niño, niña o adolescente que crezca en un hogar tolerante y respetuoso será un ser humano que no matará ni robará a otro semejante en la calle. Así como en La Habana está el Gobierno y la FARC, en una anemesas de negociaciones, haciendo acuerdos de paz, que cada hogar del pueblo colombiano y el pueblo original debe ser en especial, hagamos acuerdos de paz, la paz en pieza desde el hogar. Si en ese hogar se educa para el respeto a los niños y a las próximas generaciones y todo el mundo respeta de uno al otro como quieren ser respetados, el país va a cambiar y la paz llegará. De lo contrario será muy difícil porque la paz se logrará desde el hogar y no solamente en La Habana. Igualmente le solicitó al Gobierno para que antes de conformar la Comisión de Paz se revisen las funciones de dicha comisión, además de estructurarse un norte claro, para que los objetivos de la misma se cumplan y no ocurra lo mismo de la comisión conformada en el 2007, la cual no contaba con un plan de trabajo ni un objetivo claro. Finalmente el mandatario de los risaraldenses le solicitó respetuosamente al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, permitir una jornada de trabajo con el equipo que adelantó la evaluación para escalafonar a los departamentos frente a la calidad de inclusión de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los planes de desarrollo, teniendo en cuenta que la clasificación departamental entregada por esta entidad dista de lo que se viene adelantando en Risaralda y otros departamentos, donde las políticas de desarrollo social y económico priorizan en los diferentes planes y programas del plan de desarrollo a la población infantil, adolescente y juvenil. Lo que queremos expresarle a la Procuraduría y al ICBF es que el departamento de Risaralda tiene no solamente la condición de marcar en el plan de desarrollo de las políticas de infancia, adolescencia y juventud, sino que también tiene anexos especiales que hacen parte del plan, que son parte integrales de ese plan y que permiten no solamente financiar proyectos, sino tener iniciativas de onda departamental que se van a demostrar en las líneas de ejecución posteriormente a estos organismos de control.